Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión, en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión, en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Tú dos me están mirando, también yo te sigo tentando, que quiero, estamos esperando, vamos a la boca a veces en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión, en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Tú dos me están mirando, también yo te sigo tentando, que quiero, estamos esperando, vamos a la boca a veces en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. No sé por qué conmigo tú estás en un plato, porque yo tengo algo que te está muriendo, de alguna que en mi lado tú no estás besando, de alguna que en tu mano tú no estás besando, de alguna que en tu mano tú me estás tocando, No sé por qué conmigo tú estás besando, de alguna que en tu mano tú no estás besando, que quiero, estamos esperando, vamos a la boca a veces en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Quiero que pierda el control, voy a quemarte en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. Tú dos me están mirando, también yo te sigo tentando, que quiero, estamos esperando, vamos a la boca a veces en el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento. ¡Suscríbete al canal!